Estos son nuestros indicadores económicos de la ciudad de Cartagena. El arroz tiene un precio en tiendas de barrio a 3.200 pesos el kilo. La yuca a 2.400, ñame a 3.500 pesos. El plátano grande la unidad a 650 pesos. Café en presentación de papeleta la pequeña a 500 pesos, la mediana a 1.000 y la grande a 2.500 pesos. La leche entera a 1.300 pesos el medio litro, el litro a 2.300 pesos. Crema dental pequeña a 1.200, la mediana a 2.000 pesos. Harina de maíz, 1.600 pesos la pequeña, el azúcar a 3.500 pesos el kilo, el platanito la unidad a 250 pesos. Aceite en presentación de 250 mililitros a 1.700 pesos, 500 mililitros a 3.100 pesos y el litro de aceite a 5.700 pesos. Papel higiénico la unidad, el rollo a 1.100 pesos, el más económico y el desodorante en papeleta a 800 pesos.